Ser mujer y estudiar medicina en el siglo XIX no era una tarea sencilla. En México, la primera médica fue Matilde Montoya, pero hoy conoceremos la historia de la primera galena de Estados Unidos, quien coincide con la doctora Montoya en su compromiso con las personas menos favorecidas. Nuestra científica del mes es Elizabeth Blackwell. Nació el 3 de febrero de 1821 en Bristol, Inglaterra. Su padre, que tenía ideas progresistas para la época y además apoyaba el movimiento abolicionista, era propietario de una refinería de azúcar. Un incendio en su refinería hizo que la familia se mudara a Nueva York en busca de nuevas oportunidades. Cuando Elizabeth tenía 17 años, la familia se mudó a Cincinnati, pero a los pocos meses de llegar, su padre murió, dejando a la familia sin un solo centavo. Para mantenerse, Elizabeth y sus hermanas abrieron un internado para señoritas y unos años después se dedicó a dar clases. Una de sus amigas, que estaba muriendo de cáncer de útero, le contó cómo había sufrido en manos de médicos varones durante su tratamiento médico, y le confesó que hubiera deseado mucho tener una doctora mujer a su lado. Y aunque para Elizabeth la idea de estudiar medicina no era del todo agradable, fue este el impulso para que decidiera hacerlo. Postuló para más de 20 facultades de medicina y todas las rechazaron. Pero en 1847 se la admitió en el Geneva College de Nueva York. Se dice que los directivos sometieron su admisión a votación con los 150 estudiantes varones de la universidad, quienes votaron de manera unánime a favor al creer que se trataba de una broma. Dos años después se graduó como médica y la mejor de su clase. Pero después de obtener su título, tuvo problemas para encontrar un lugar donde ejercer su profesión. Consiguió una plaza en la Maternité de París, donde desgraciadamente al curar la secreción del ojo de un bebé recién nacido, esta le salpicó en su ojo izquierdo y se complicó lo que la hizo perder su ojo. Esto cambió sus planes y desistió de ser médica cirujana. En 1854, al regresar de Europa, fundó el Dispensario para Mujeres y Niños Pobres de Nueva York, que unos años más tarde convertiría en la Enfermería de Nueva York para Mujeres y Niños Indigentes. El hospital estaba dirigido por ella y contó con el apoyo de su hermana menor Emily, que para aquella época ya se había convertido en cirujana, además de contar con personal exclusivamente femenino, pues Elizabeth quería apoyar a otras mujeres que habían estudiado la carrera y no encontraban un lugar en donde ejercerla. En sus primeros 100 años de funcionamiento, la enfermería atendió a más de un millón de personas y en la actualidad es el hospital del Bajo Manhattan. La doctora Blackwell continuó defendiendo a las mujeres en la medicina, dando conferencias y escribiendo. Murió en 1910 a sus 89 años. La recordamos con sus propias palabras, ser una pionera no es fácil, pero es fascinante.